Lo que yo sentí por ti Sé que en esta vida no me volverá a pasar Fue inhumano de la forma que te amé hasta el final Lo di todo sin medida por ser parte de tu vida Tal vez lo comprenderás cuando te enamores de alguien que no sienta igual Cuando el corazón te rompa y nos deje de sangrar Solamente en ese día sabrás cuánto te quería Y aprenderás a sufrir Vas a quererte morir Conocerás el dolor Que tú me hiciste sentir Al partir y tarde descubrirás Cuando te toque llorar Que duro se hace vivir Y resignarse a olvidar En ese instante tú te acordarás de mí Y de lo mucho que te pude amar Tal vez lo comprenderás Cuando te enamores de alguien que no sienta igual Cuando el corazón te rompa y nos deje de sangrar Solamente en ese día sabrás cuánto te quería Y aprenderás a sufrir Vas a quererte morir Vas a quererte morir Conocerás el dolor Que tú me hiciste sentir Al partir y tarde descubrirás Cuando te toque llorar Cuando te toque llorar Que duro se hace vivir Y resignarse a olvidar En ese instante tú te acordarás de mí Y de lo mucho que te pude amar Vivo llegar No te a שנcاب 6000 Porque la lucha El chino Suf El chino El chino Y Mi Un Mom